Y Axel Axel ¿Puedo empezar con tres plazas ahí a la corte? Ahí va, aquí la cuidamos Gracias ¿Qué es? ¿Qué es la copinie? ¿Qué es la copinie? ¿Qué es la copinie? ¿El que no sabe qué es la copinie? ¿Qué es la copinie? ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Se va a usar nuevamente por la número 70 para la señorita Paul. Vamos, va a poder. 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 con la número 16 en el equipo de Asfalto 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajo, para allá! ¡Seis! ...seis decisiones de Cuba la semana pasada El día de la mañana 베as No sé ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y todavía les quedan dos partidos falsos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, 1.12 en el encuentro. 20 boleros, tiene la presión, escapa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!